Aquí ya se nos termina Nuestras penas, nuestras penas Yo no soy lo que tú piensas Ni tampoco puedo hablar Tú escogiste tu camino Déjame escoger el mío Nada queda por decirte Todo, todo se ha perdido Mañana es la despedida No quiero verte llorando No serán las más falsas Las que estés jugando De la fe con el que quieran De la que es consentida No sólo el recuerdo De tan pronto que ayer no unirá No sólo el recuerdo No sólo el recuerdo De la que ha perdido De las que estén Dijo